Perdonad la ausencia en los vídeos, pero es que estoy escribiendo dos libros y estoy ocupando mi tiempo sobre todo en ellos, pero los vídeos no van a parar. Hoy vamos a hablar de récords del mundo, de límites y de negocios, porque unos días atrás la famosa montaña Hathor Bjornsson batió el récord del mundo de peso muerto, levantando 501 kilos y esto suscitó varias polémicas, después añadidas a las polémicas que venían ya de antes del levantamiento. Vamos por partes. Uno, levantó los 501 fácil. Eso ya hubo críticas que decían, pero ¿por qué solo levantó 501? Si él dijo que iba a intentar 505, 520, 510. Pero él dijo lo que dijo, él estaba vendiendo el pescado, vendiendo el show, que es todo lo que se venía acumulando. Porque yo creo que el 501 sería fácil. Y yo creo que en realidad tengo un golpe a 520 kilómetros. Yo dije, el 501 está llegando, lo levantaré, lo levantaré, lo levantaré, va a ser como nada. Nunca nadie levantando peso en su gimnasio había tenido tanta repercusión y que conste que creo que ese levantamiento es legítimo. Es decir, la gente que decía, no, pero no es una competición oficial. Bueno, es que no hay competición oficial. Es que o se levanta así o no hay otra. O sea, ¿qué más quieres? O sea, jueces, discos calibrados, pesados delante de ti. ¿Qué más quieres? El levantamiento es bueno y es válido. Yo me refiero a la cifra. ¿Por qué solo levanto 501? Coño, pues para dejarse margen para después. Parece que hay gente que no entiende lo que implica mover esa burrada de peso. Es decir, no, pues podría haber hecho 501 y si le sale, intentar 520. No. No, no, porque después del 501 no puedes intentar nada. O sea, no puedes hacer ni una serie de cool de bíceps. No puedes hacer nada. Estás hecho polvo. Estás destrozado. Menos hecho polvo que Bihol, que era el récord de 500, que es el que ha batido Hathor Bjornson, que casi se muere y que nunca se recuperó de ese levantamiento, pero está hecho polvo. No hay un segundo intento. O sea, quien haya intentado batir un récord propio, me da igual con qué peso, sabe que después de batir ese récord, no intentas otro. Pero hablo de un récord de verdad. No, pues yo, mi press banca de 60 kilos, ah, pues yo hice los 60 y luego le puse 62. Pero porque es un peso de mierda. Hablas de pesos que son una burrada. Entonces no puedes intentar otro. Es como si tú bates los 100 metros lisos, haces el récord del mundo, que aparte es tu récord, claro, y lo dices, ¿sabes qué? Voy a intentar batirlos otra vez. Ahora. O sea, de aquí 10 minutos lo vuelvo a intentar. Que no. Que no va así. Límites. Ya sé que está muy de moda decir que dos límites los pones tú, que está en tu 20 y tal, pero el cuerpo humano tiene límites, aunque seas la montaña. Por un lado esto. Segundo, estratégicamente tiene sentido. Porque él ha decidido, o su equipo ha decidido, que él sea el strongman más mediático. Él no tiene por objetivo ser el strongman más condecorado, más laureado, que más competiciones gana. Aunque ha ganado bastantes. Porque sabe que ese nivel está muy alto. Él quiere ser el más mediático. Es el strongman más conocido y que más se lucra de su condición de strongman. Lo cual es muy inteligente. De manera que si algún día quiere intentar batir su propio récord, le basta con hacer 502 o 503. Y además, los demás lo pueden intentar. Y todos se pueden lucrar. Porque el siguiente va a hacer 502. Él puede volver a hacer 503, 504, 505 y así cada vez. Si no, la competición se muere. O sea, si tú pones un récord que es... Bueno, es que 500 ya es imbatible para la mayoría de strongmans. Pues si tú pones uno que es aún más imbatible, ya qué gracia tiene la competición. Ya no hay nada. Pero es que luego... Solo lo digo. Ya no lo que implica levantarlo. Sino hasta que llegas a estar en condiciones para levantarlo. Parece que hay gente que no sabe lo que implica. Porque es... No sé si es que es gente ciega o gente que no quiere ver. Que tú para levantar eso... Aparte de tener que ser un monstruo o un gigante. Y entrenar mucho. Y tener un equipo. Y dedicarte solo a eso. O sea, tú no vas a ir a currar. Y cuando acabas, ¿sabes qué? Voy a entrenar un poco de eso muerto. A ver si va a tener el récord del mundo y tal. Tú te dedicar solo a eso. Aparte tienes que llevar todo el laboratorio dentro. Pero es que mirad lo que usaban o lo que usan. Otros powerlifters con cifras inferiores. Da auténtico miedo. Pero es que es lo que hay. A nivel de un montón de calorías. Que es que... Es que esta gente son mamuts. O sea, son enormes. ¿Cuántas calorías? 8.000, 10.000, 12.000. Las que sean. Da igual. Los entrenos. Entrenos que te revientan. El sistema nervioso. Los músculos. Las articulaciones. Te revientan todo. Y luego... Las hormonas. ¿Qué toman? ¿Qué toman? Un poco así, no sé qué. Pues... Megadosis. Pues que no hay otra. ¿Cómo vas a hacer un mega esfuerzo? Fuera de lo concebible. Sin hacer algo extremo. Como megadosis. Es que es lo que implica. Y la gente no lo quiere ver. Pero es lo que hay. Entonces tú, después de hacer eso, ¿no te puedes perpetuar con todo eso? ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Vas a estar con super megadosis? ¿Otro año? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro? ¿No? Pues te vas a descansar algún día. Si quieres vivir, claro. Porque todo eso... La presión por las nubes. Bueno. Los órganos pidiendo clevencia. Y por favor, por favor. Queremos vivir. Pero mirad qué aspecto tienen. ¿Vosotros creéis que esta gente mueve estos pesos? Porque se pone tan sano, tan sano, tan sano que su cuerpo está para darlo... O no. Esa gente va al límite. Va al límite. Está a un paso de la muerte. Y es lo que implica mover esa burrada de peso. Bueno, Eddie Hall se desmayó directamente. Casi muere. Este, bueno... Hunter Pearson, pues... ¿No? Ha salido un poco más bien. Pero bueno, aún se está recuperando. Y la cara que tiene es un cuadro. Quiero decir... Los ojos. Yo no sé si ya está viendo o... Me estoy llenando todavía. Pero es que los tenía así. Entonces, ahora... Cuando hace eso... Ahora toca salud. ¿Y salud te implica? Salud te implica perder muchísimo peso. Porque es pesar 200 kilos o cuánto pesa. O sea, no tiene nada de sano. Bajar toda esa química. Entrenar más ligero. Comer menos. Es decir... Eso es salud. Y de este esfuerzo... A ver si se recupera. Porque Eddie Hall no se recuperó nunca. Y Raptor a lo mejor sí. Pero eso va dejando huella. Pero vamos. Es que no están en esto por salud. Es que... Otra vez. Uno no va a competir a la Olimpia por salud. No va a partir récords del mundo de fuerza. O de lo que sea. Por salud. Porque le gusta. O porque es su obsesión. O por lo que sea. Está muy bien. Aquí cada uno elige cómo vive y cómo muere. Si es que muere. ¿No? Está bien. Pero como el show tiene que continuar y de algo tiene que vivir y vive de perpetuarse a nivel mediático. Que de nuevo es algo muy inteligente porque es la mayor fuente de negocio para cualquiera. También para un deportista. Pues el show debe seguir. ¿Y qué ha hecho? Pues como hacían antes del levantamiento. Que se escenificaron un pique. Eddie Hall y Haptor Bjornson. No, yo puedo más que tú. No sé qué. Esto lo hemos visto prácticamente antes de cualquier combate. De partido de fútbol. Que si no sé qué. Que yo voy a acabar contigo. Pero no sé cuándo. Pues van a hacer un combate. Combate de artes marciales. De boxeo creo que es. Dos personas que no tienen ni puta idea de boxeo. Pero no da igual. O si cuando eran jóvenes. Pero vamos que hace la tira de años que. Que temas desmarciales ni lo tocan. Pero es que es inteligente. ¿Por qué? Porque les da margen a descansar. El hijo no sé si descansa. Ya estaba descansado suficiente. Pero sobre todo. La montaña. Ahora puede descansar. En trenos para reventarse las articulaciones. Puede perder peso. Puede comer menos. Y ganar dinero. Que lo van a ganar y mucho. El año que viene. Septiembre creo que es. Y ganar dinero con un show. Un show que será este combate. Porque son gente que no son competidores de artes marciales. Pero bueno. Supongo que estarán un año y pico. Entrenando sobre todo esto. Los dos tienen canales de YouTube. Con muchos suscriptores. Con muchas visualizaciones. Y ganan mucho dinero con YouTube. Así que. Supongo que compaginarán sus vídeos. De entreno. Que sean mucho más normalitos. Que lo que hacían ahora. Con sus entrenos de boxeo y tal. Y este será el negocio. No lo han visto también. En temas marciales ahora. Es un gran negocio. Está muy de moda. Pues oye. Uno tiene que ir a donde está el público. Pues ahí han ido los dos. ¿Cómo será este combate? Pues a ver. Va a estar con que ponga. El primer combate que hizo. Que hizo Puchianowski. Que era un tío. Con unas dimensiones. Un poco menos cómicas. ¿No? Porque claro. Es que. La montaña encima. Es que es un gigante. Pues imaginaos un gigante. Voy a decir así. Con 200 kilos. Hay un motivo. Por el que los boxeadores. No miden dos metros y pico. Y pesan 200 kilos. ¿No? O sea. Porque es poco práctico. Pues bueno. Pues imaginaos a estos gigantones. Haciendo un combate. Pues Puchianowski. Que a un tío. Con unas dimensiones más normales. Entre comillas. Su primer combate era. Era ridículo. No sé. Creo que ganó. Pero era como. Pero eso es lo que hay. Si no has entrenado. Pues peleas así. Luego si sigues entrenando. Y Puchianowski lleva ya más años. Haciendo esto de los combates. Pues bueno. Ha mejorado. ¿No? Como todo el mundo. Si practicas. Mira algo mejoras. Pues como será el combate. Bastante cómico. Pero va igual. Porque el público que lo vea. Creo yo. Será público del mundo. De los gimnasios. De la fuerza. Incluso del culturismo y tal. Que le da gracia. ¿No? Ver a tíos grandes. Dándose de hostias. Que tíos grandes. Que no tienen ni puta idea de combate. Se den de hostias. Es mucho más sano. Que tíos grandes. Intentando batir otro récord. Y de fuerza. Y quedarse en el sitio. Es decir. Es mucho más sano. Darte de hostias. Cuando ninguno de los dos sabe mucho. O sea que el daño es bastante relativo. A jugarte la vida. Literalmente. Por hacer un peso muerto. Pues será un show. Pero la gente es lo que espera. No creo que los puristas del boxeo. De la golden era del boxeo. Están ahí expectativos a ver. Si Hafter Bjornson y Eddie Hall. Quien tiene mejor técnica de boxeo. No creo que ese sea el público. Pues que ese público no es el que da dinero. Da dinero el público. Que ve sus vídeos. De YouTube. Que le sigue a nivel mediático. En Instagram y tal. ¿Vale? En Twitch. Todo esto. Esta gente es la que va a ver el combate. Así que. Esto es la reflexión del día. Daros la enhorabuena. Aquellos que a partir del lunes. Ya podéis tener un poquito. Un poquito. De libertad. Los que paséis a la. A la fase 1. Otros nos quedamos podridos en la fase 0. Y probablemente mucho tiempo. Que os vaya bien a todos. Mantenedos activos. Y hasta el próximo vídeo.